La mitad de las verduras y frutas de Estados Unidos son cultivadas en el Valle Central de California. Eso requiere mucha mano de obra y atrae a emigrantes documentados e indocumentados de México y América Central. Algunos de ellos, como la ciudadana estadounidense Vilma Hernández, originaria de El Salvador, estudian en el Instituto de Trabajadores Agrícolas inspirados por César Chávez. Quiero aprender inglés y sacarme el graduado escolar. El mexicano estadounidense César Chávez unificó a los trabajadores agrícolas latinos durante la década de los 60 y 70, liderando boicots y huelgas, aunque en sus comienzos recibió la oposición de inmigrantes ilegales que trabajaban en el campo sustituyendo a los trabajadores en huelga. Él exigía la aplicación estricta de leyes migratorias, como señala su biógrafo Matthew García. César y la UFW crearon un movimiento laboral que veía a los jornaleros indocumentados como un impedimento para la organización del sindicato. Pero los que trabajaban junto a Chávez, incluido su hijo Paul, destacan que se oponía a los rompehuelgas ilegales, pero aceptaba miembros indocumentados en el sindicato. Siempre trató de representar a los que trabajan en el campo con o sin permiso de residencia. Se estima que en la actualidad, por lo menos la mitad de los trabajadores agrícolas son indocumentados y la mayoría no están agremiados. César Chávez siempre fue una inspiración, e incluso sus opositores admiten que empoderó a la clase humilde. Creó un movimiento multietnico y multigeneracional y sus estrategias de boicot continúan usándose hoy. El sindicato, creado por Chávez, Trabajadores Agrícolas Unidos, es ahora un gran defensor de los inmigrantes indocumentados. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles. ¡Arriba!